Samuel Aguayo y Carles, Noches del Paraguay. Más nada pasa, mi alma se enluta, sueño en las noches del Paraguay. De ti distante me hice bohemio, canto mis versos todo al azar. Sufro llorando en altas horas, que no son noches del Paraguay. Pienso en mi rancho, mi madre amada, mi chinacaso que me olvidó. Viendo constantes bellos reflejos de aquella luna que no veo yo. Mi luna hermosa no me refleja, la niebla fría cubre mi andor. No son tus cantos, menos tus luces, radiante luna del Paraguay. Recuerdo todo de aquellos días, de los amores que allá dejé. Mis ilusiones, la prometida, la amada buena de mi niñez.